¡Suscríbete al canal! ¡Remote! ¡András! ¡El contraremote! ¡Alcanza Zafarra! ¡La máquina caramba con Riknowski! ¡Pero qué suelto! ¡Qué suelo! ¡Apareció Camilo Zambeso! ¡No puede ser! ¡El Cruz Azul! ¡Llega Iturbe! ¡Caizón le va a pegar a la Toccoli! ¡Turbe! ¡Pero qué camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 Contraremate de Carabio Otra vez Cota Palmas para el guardameta que en dos ocasiones Acaba siendo grandes atajadas La máquina estuvo a punto de cantar el primero Extraordinario lo de Cota Como también muy bueno lo de Rodríguez Eso es lo que ya Espectacular como le mete la mano Como la pelota venía bajando Aunque ya se había señalado una infracción Hay una línea policial Le da la vuelta completa a Brizuela Aquí está el Guadalajara ¡El disparo! ¡Casi! ¡Suscríbete! Del jugador de Pachuca La posibilidad Tiene el disparo Se le estaba moviendo la pelota en ese tiro Que hace Eric Aguirre A media altura Alfredo Talavera No dura y la manda tiro de esquina Buen disparo Mejor la atacada del arquero Tiene el segundo palo ¡Tiempo! Alguien alcanzó el primer La pelota en la otra Tiene la patria de la línea Y siempre Tiene el siento En ese tiempo Tiene el resultado Encarnador de Pachuca Pelea Y ya volando bien ¡Qué pelota es lo que ha atacado Hongo González Tercera para el primero, nueve de este primer tiempo. Atención que aquí está el empate, llega el azul, está el empate, sigue, sale Vicolis, está el empate, pero no hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay Tomás! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena jugada! Allá llegó Monarca tocando la puerta Controla Garbosa Entra a segundo poste, rebate ¡Catacado de González! Ya bajó por allá Jeremy Toca atrás, Barroza controla Centro, la pelota pasa Pero que Kurtz se la quitó a Quiñones ¡Tremenda atajada! ¡Catacado de González! Ya el lateral izquierdo del equipo queretano Y qué buena pelota para Iniciatamente al área ¡Y paro! ¡Aquilón, el pizarro! ¡Arriba! ¡Vamos a playa en el fondo! ¡Oh, didn't I see you runnin' ¡Oh, didn't I get it behind! ¡Oh, didn't I see this coming! ¡Guess all you left me blind! ¡Oh, didn't I see you runnin' ¡Oh, didn't I get it to be me! ¡Oh, didn't I see this coming! ¡Aquilón, el revamp del arquero! ¡Oh, didn't I see you runnin' ¡Oh, didn't I see you runnin' ¡Salín, Zagé! ¡Porrepeído por esos 100, el Joseph que viene el primero! ¡Oh, corona! ¡Qué espectacular! ¡Digán, te constan, constan, coronavirus! ¡Me quitó a Lomé, que llegué! ¡El 1-0! la repetición es una gran ¡Gracias! ¡Gracias!